El día de hoy 8 de junio de 2021, según el informe de Senapred, en las últimas 24 horas se reportaron 136 exhalaciones y 5 minutos de tremor de baja amplitud acompañado de gases volcánicos y ligeras cantidades de ceniza. Antes de seguir con la información, pues espero se encuentren bien, tengan una excelente tarde y pues vamos a comenzar con la demás información que nos compartieron el día de hoy. Principalmente el Senapred nos comparte dos imágenes, ahí lo estamos observando desde la cámara de Tlamacas y nos comparte dos videos. El primer video es de la actividad volcánica del día de ayer de las 9 a las 12 de la mañana, vamos a observarlo rápidamente. Es desde la cámara de Alzomoni, como lo estamos viendo, pues una actividad muy tranquila hasta el momento. Y pues es muy importante que pues hemos visto esta disminución del tremor. El día de hoy tuvimos 5 y el día de ayer, si no mal recuerdo, tuvimos 15. Así que vamos a estar checando eso. Y bueno, pues como podemos observar desde las cámaras, actividad muy tranquila. Esa es del día de ayer también, de las 20 a las 22 horas con 30 minutos. Vamos a verlo rápidamente. Como estamos viendo, exhalaciones muy tranquilas del volcán. Ahí podemos ver al volcán todavía nevado en la ladera. Y pues ahí alcanzamos a ver el tremor que nos comentaron el día de hoy. Seguiremos con la información. Nos dice que adicionalmente se registró ayer a las 14 horas con 57 minutos, un sismo volcánotectónico de magnitud calculada de 2.7. Aquí nos dice que durante la noche se pudo observar incandescencias sobre el cráter, que era lo que nos comentaban. Ahí estamos viendo ahora sí el video del día de hoy, de 8 de junio de 2021, de las 4 a las 7 de la mañana. Vamos a observarlo rápidamente. Ahí podemos ver el tremor que nos comparten. Como podemos ver, las nubes se alcanzan a ver un poquito más blancas. Ahí es donde podemos contabilizar el tremor. Bueno, pues vamos a seguir con la información. Aquí nos dice que al momento de este reporte se observa una ligera emisión de vapor de agua y gas con dirección oeste-suroeste. Ahí estamos viendo. Y tenemos un cuarto video de la actividad volcánica del día de hoy, de las 7 a las 9 de la mañana. Ahí estamos viendo esta actividad, pues como les comentaba, muy muy pero que muy tranquila. Vamos a seguir con la información. Aquí nos dice que el cenapreta exhorta a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos. En caso de hoy veas fuertes, alejarse de los puestos de barcas por el peligro de flujo de lodos y escombro. El semáforo de alerta volcánica del volcán Popocatépetl se encuentra en amarillo fase 2. Vámonos con el Servicio Sismológico Nacional. Vamos a ver los últimos sismos que hemos tenido. Y principalmente nos sale un sismo en Jalisco a 5 kilómetros de profundidad de 3.9. Pues hace unos cuantos minutos el SASMEX reportó un sismo, al igual que SASLA también reportó un sismo, lo que viene siendo Pinotepa Nacional Oaxaca. Muy ligera, se activaron dos estaciones, pero no nos ha llegado una magnitud. Bueno, 4.1 en Sinaloa, ahí lo estamos observando en estos momentos. Tuvimos un sismo de 4.0 en Arcelia Guerrero y otro sismo de 4.3 en Arriaga Chiapas. Son actividades muy tranquilas y seguimos con el enjambre sísmico de lo que viene siendo Michoacán. Aquí lo podemos observar. Vamos a ver el de los últimos tres días. Ahí estamos observando más actividad. Así que vamos a estarlo checando, vamos a seguir checando esta información. Al igual tenemos aquí actividad en lo que viene siendo Oaxaca. Y aquí en Acapulco, pues el último sismo de Arcelia Guerrero. Bueno, vamos a ver los últimos 20 sismos y los últimos 20 sismos han sido principalmente lo que viene siendo Oaxaca. Aquí lo podemos observar, Oaxaca y Chiapas. Así que vamos a seguir con esta información y ya también tuvimos el de 4.1 en Sinaloa. Vámonos con los sismos mundiales. Vamos a ver la actividad que hemos tenido. Aquí podemos observar un sismo de 5.1 en Filipinas, 5.3 en Indonesia, 5.7 en Papua, Nueva Guinea. 5.3 en Japón. Y seguimos con el enjambre sísmico que les comentaba que está aquí en lo que viene siendo en California. También tenemos actividad en lo que viene siendo la parte de al lado de México. En lo que viene siendo la parte de la República Dominicana, Santo Domingo. Aquí lo estamos observando. Y pues aquí tenemos esta actividad. También sismos en Argentina de 4.4, otro sismo de 4.6 en Perú y 4.8 en Chile. Otro sismo de 4.9 en Mesoatlántica. Y pues ha sido la actividad de las últimas 12 horas. Ahí tenemos el sismo que ya les comentaba, 4.3 en Croacia. Y aquí otro sismo de magnitud 4.4 en lo que viene siendo China. Bueno, pues esta es la información del día de hoy. Espero todos se encuentren bien. Así que nos vemos con más información aquí en el canal de Dioxx. ¡Gracias! ¡Gracias!